¡Suscríbete al canal! A raíz de ahí ha habido una nueva actualización donde se han encontrado archivos que darían paso a la tercera generación. La semana pasada, ya como os he dicho, os hablaba de que bueno, sí que había algún que otro rumor que nació pues con el anuncio del evento de Halloween, ¿no? Donde básicamente Niantic indicaba que los jugadores tendrían la oportunidad de capturar nuevos Pokémon para completar la Pokédex. ¡Eh! ¡Nuevos Pokémon! A ver, cosas nuevas ahora mismo, como es que no hay, ¿no? Entonces se indica la palabra nuevos Pokémon, que otra cosa si no podía ser que Pokémon de la tercera generación. Bueno, está bien, ¿no? Pues bueno, pues desde Reddit, de Sleafroad más bien, ha encontrado entre los archivos de la aplicación dos formas únicas que pertenecen a dos Pokémon de la tercera generación, que sería Deoxys y Cashform. ¿Eh? ¿Os habéis enterado? Sí. Así que nada, familia, como os estaba diciendo, estas formas en Pokémon hacen referencia a cambios en la apariencia de las criaturas dependiendo en ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, Cashform sería un Pokémon que cambia según el clima, lo cual podría dar pie a que en Pokémon GO se incluya algún tipo de sistema climatológico en alguna próxima actualización. ¡Ja, ja! Tomad por culo el juego. O sea, imaginaros vosotros por un momento de que implementaran, no sé, el clima en el juego. ¿Cómo sería? Es decir, si hace sol en mi ciudad, abro el juego y hace sol. Si llueve, hay lluvia. Si nieva, hay nieve. ¿Cómo lo harían realmente? O sea, la verdad es que no lo sé, pero si implementan algo así a tiempo real, pues, uff. O sea, yo qué sé, ¿no? O sea, sería algo, pues, fuera de lo normal y evidentemente ya os digo que no sé si todos los teléfonos lo soportarían, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar de ese tema y sigo con lo que os quería decir porque son varias cosas, la cual, como os he dicho, ¿no? El pasado agosto se descubrieron, ya sabéis, pistas de que hacía referencia a la inclusión de la tercera generación aquí en el Pokémon GO. Por lo que los continuos cambios que están habiendo ahora podrían sugerir que esta nueva oleada de criaturas llegaría pronto. Aunque es cierto que no se ha añadido ningún archivo de sonido, ¿no? Por lo que, de momento, no se sabe si lo van a poner mañana, pasado, ya sabéis, ¿no? Que estos de Niantic cuando no corren vuelan, ¿no? Y cuando no vuelan van a paseito de caracol y parece que no llegue nunca lo próximo que sería básicamente, pues, eso, ¿no? Las batallitas entre entrenadores, los intercambios y cosas de esas y a saber dónde están. Pero bueno, sí que es cierto que conviene ser bastante cuidadoso de cara a los rumores y es que llevamos bastante tiempo durante el cual, cada vez que se dice algo, pues, lo tomamos como una confirmación, ¿no? De hecho, en esta ocasión no se trata de una interpretación, sino más bien es algo que está en el blog oficial de Pokémon GO y también, pues, eso, ¿no? Los archivos que se han descifrado. Así que, familia, no sé qué deciros, ya sabéis que, por ejemplo, en lo que viene a ser en el mes de diciembre, en navidades, pues, empezaron a soltar los primeros Baby Pokémon, por lo que no sería de extrañar que Niantic no es que quiera repetir ese proceso, pero sí que puede llegar a repetir, implementar Pokémon diferentes en el evento de Halloween, que formen parte de la familia tipo siniestro, fantasma, no sé, la verdad es que todo es posible. Ya sabéis que los de Niantic no es nada nuevo, están algo loquillos, por lo que siempre nos pueden sorprender con tanto buenas cosas y malas, ¿no? Normalmente nos sorprenden con cosas buenas, dado que nunca dicen nada, nunca comunican absolutamente nada, a no ser que ya lo tengamos de encima, por lo que solamente quedaría esperar unos poquitos más, ya sabéis, que es a final de mes y que nada, todo lo nuevo que me vaya enterando, ya sabéis, como siempre, familia, aquí os lo voy a traer aquí en el canal para que también estéis lo más informado posible. Así que sin más, creo que ya me voy despidiendo, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, ya sabéis, si le das a like no estaría nada mal, que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!